Hola, hoy vengo a compartir con ustedes la remodelación de mi jardín y asimismo compartir algunos tips sencillos por si este vídeo te inspira a remodelar el tuyo. Para comenzar este vídeo necesito contarte la historia de este jardín. En esta área verde anteriormente se encontraba una escalera. Se decidió quitar y como resultado obtuvimos este tragaluz. Y con él un espacio que se aprovechó para un jardín. Nuestro jardín nos encanta, es la primera área que se observa al entrar a nuestra casa. Pero esa pared en blanco no terminó por convencernos. Estaba chueca y con muchos repellados. Así que tuvimos que nivelar y terminar. Sin embargo, el cemento acabó quemando nuestro pasto. Esta es nuestra casa. Ven, te muestro nuestro jardín. Lo primero que debemos de hacer es hacer un bosquejo. Un dibujo de lo existente. O puede ser una lista. Pero el dibujo es muy importante ya que debemos de sacar las medidas del espacio que se desea remodelar. Ahora sí puedes proyectar tus objetivos. Y ya con las medidas de nuestra área podemos hacer diseños más pegados a nuestra realidad. Es importante tener nuestra área limpia, ya que sobre ella vamos a trabajar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros tenemos un asador y le pondré su lugar en el jardín. Rayar en la tierra círculos no es tan difícil. Apóyate con un hilo y con un objeto que puedas enterrar. El diámetro tú lo eliges tomando como referencia donde quieres empezar a trazar y tu centro. Música Gracias por ver el video. Me gusta mucho cómo se ve la piedra bola de río, la que es de origen natural, la que se pule con el paso constante del agua a través del tiempo. Se ve muy bonita en los jardines, en las cascadas, en las fuentes, en las jardineras, también como limitaciones de caminos y nos ayuda mucho a controlar el brote de las hierbas, a mantener la humedad en las plantas y evita la formación de lodo en el jardín. Gracias por ver el video. Ese señor que se ve ahí es mi abuelito y él me ayuda a sacar el nivel para colocar el ladrillo. Y esta es una técnica de construcción decorativa y económica de colocar el ladrillo en el piso. Déjame saber en tus comentarios si te gustaría que hiciéramos un video explicando esta forma de la colocación de ladrillo. ¿Recuerdas que te dije que necesitabas medir tu área de trabajo? Esto es por si vas a comprar algún material. Con las medidas que tú tienes de tu área podrás sacar la cantidad de ladrillos que necesitas para lo que vas a hacer. ¡Gracias! 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 Trasplantar es una muy buena oportunidad de mover tus plantas a otro lugar donde puedan extenderse y crecer mucho mejor. A la hora de mover tus plantas procura transportarlas junto con la tierra que estaba plantada dentro de su maceta. Esa bola de tierra que queda sujeta a sus raíces sirve para protegerla. Evita dañar sus raíces ya que algunas pequeñas y muy finas son las que se encargan de alimentarla. Y si las dañamos tardará un buen tiempo en recuperarse. Compré una semilla de pasto en donde al reverso de su bolsa venían las indicaciones. Existe mucha variedad de pasto. Por eso te recomiendo comprar uno que se adapte al lugar y clima en donde tú vives. ¡Gracias! 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 Familia, esto ha sido todo por hoy. Espero haber podido ayudarles. Muchas gracias por tu visita. Te invitamos a quedarte con nosotros, que te suscribas al canal y que le des like a nuestro video. Nuestro pasto creció en el transcurso de dos semanas. Así es como se vio. Los estaré sorprendiendo con fotos recientes en nuestra página en Facebook. Si aún no nos sigues te invitamos a que nos busques. Se llama Mom Mays. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!